Va a venir el centro, pelota que va a caer en el área, va Cerro. Ahora con la fuerza aérea, el Albi Celeste. Van a mandar la pelota al área, vino el centro pasado. La van a buscar por parte de Cabral. Saca, despeja y sale rápidamente Nacional de Contra. Y la juegan para Zavala. Zavala que cruza la mitad del terreno, por el otro lado pica solo. Ramírez se viene, por el otro lado pica solo. Ramírez por el otro lado pica. Treza vino para Ramírez, la dejaron pasar notable. Vino para Treza, le pega y da. Le pega, 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 le pega. ¡Y gol! Gol de Nacional Alfonso. Alfonso, Alfonso Treza, magistral, formidable. Lo que hizo el cole Ramírez. Dejó pasar la pelota para que Treza apareciera para definir y dejar sin asunto al arquero de N. Una rápida respuesta a Tricolor. Apareció rápido como una flecha a la contra Tricolor. Y Treza dice que a los 12 minutos pasó a ganar el Tricolor. Nacional 1, 0, 0. Alfonso, Alfonso Treza el gol. Primero que nada, algo para señalar de la jugada que Nacional la aprovecha muy bien. Cerro estaba estirado en ataque. La transición entre ataque y defensa de Cerro fue muy lenta. Pero después lo de Gastón Pereiro. De qué manera interpreta y ve la jugada y la realiza. Parte de los pies de él un pase hacia la izquierda para Ignacio Ramírez. Que se abre ante una defensa de Cerro que había quedado balanceada con inferioridad numérica. Ignacio Ramírez de la izquierda mete un pase bárbaro hacia el medio. Gastón Pereiro venía llegando. La deja pasar. La pelota termina en Treza. Sobre la derecha. Que con los ojos bien abiertos apuntó y disparó derecha. Contra el caño vertical de Gordameta Denny que nada pudo hacer. Gol de Nacional. Gana un a cero con Gastón Pereiro. Que hasta estos minutos es el mejor futbolista en el campo de juego. Gran gol de Nacional. Una muy buena transición ofensiva que sacaron desde la banda izquierda. Zavala que se la lanzó al Colo Ramírez. El Colo Ramírez con una gran pantalla la dejó correr y Treza que le pegó. Rebotó en el hombre de Cerro y puso el 1 a 0 para Nacional. Que vencerá al Biceleste en el estadio Luis Trócoli. Fútbol 88.1 FM. Punta del Este. Cambian la pelota por izquierda para la trepada por allá de Matías Avero. Están dominando la pelota. Avero la hace correr para que se desdoble. Para que el sector Fernández se cruza. Treza la tira por el costado afuera. Es lateral que hace ser rápidamente. Vino para Joel Martínez. Marca. Quita. Firme. Seguro. El futbolista Boca Negra. Revienta la pelota. Vara otra vez. El pelotazo contraria. Gana el Torito Rodríguez. Quedó allí nomás el disparo. ¡Al arco! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Cerro Lucas Rodríguez! ¡Una pelota que la estaban disputando fuera del área! ¡Que la saco! ¡Que no la saco! ¡Quedó allí nomás! ¡Le pegó Lucas Rodríguez! ¡Un misil! ¡Les juro! ¡Les juro que el chino no la vio! ¡Un verdadero golazo! ¡A los 20 minutos! ¡Empata Cerro Lucas Rodríguez! ¡El gol! Y tenía que aparecer alguien que rompiera el esquema, mover la estantería a este equipo de Cerro. Le costaba llegar a este equipo de Cerro, llegaba en largo, pero logra pelear una pelota en zona defensiva nacional al borde del área. La pelota sale rebotada. Y de primera, de sobrepique, la agarra Lucas Rodríguez. El número 7, que le quedó al piopío allí de frente. Sacó un derechazo. Para mí, Rojet queda como tapado. La pelota es muy bien golpeada. Cuando va volcando su cuerpo a la derecha, llega un segundo tarde y la pelota termina dentro del arco tricolor. El mérito de patear el arco y de qué manera pateó Lucas Rodríguez. 1 a 1 el partido. Había tenido menos llegada este equipo de Cerro, pero la que tiene la aprovecha. El fútbol conoce de concreciones. ¡Empata Cerro! De una jugada sucia, proveniente de una segunda pelota disputada entre Tizón y el Torito Rodríguez. Le queda a Lucas Rodríguez, que la verdad que con una tremenda volea la puso en el palo derecho de Rojet. Lo venció notable. Empata el club Atlético Cerro. 1 a 1. Empate entre Alvis Celeste y Tricolores en el estadio Luis Trocoli. Fútbol 88.1 FM, punta del Este. ¡Ay, otro lateral! Lo tiene que hacer efectivo Cerro. Distribuidora Nueva Era. Raciones para todo tipo de mascotas. Distribución y reparto en todo el departamento de Maldonado y Rocha. Estamos en Bache Ordóñez, 1562, al teléfono 42257906. Se viene el Alvis Celeste. Pelota al arco. ¡Gol! ¡Avero! ¡Gol! ¡Golazo de Cerro Avero! ¡Barbaridad! ¡Averro! 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 Tiempo de frente al arco. Lo explotaron bien, buena pelota del sector derecho. Y Averro que remató notable de Zurda venciendo las manos de Rochette. Lo da vuelta a Cerro. Se pone 2 a 1 frente a Nacional en su estadio, en el estadio Luis Trocoli. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. Pero, ayúdenme muchachos, para mí, igual que cuando llegó el empate de Cerro en el primer tiempo, no se veía por ningún lado, porque el que atacaba, el que llegaba, el que tenía las opciones, sin ser muy claro, tan claro como en el primer tiempo era Nacional, Cerro no pasaba prácticamente la mitad de la cancha y otra vez aparece un zapatazo para el segundo gol. El mérito de probar, de rematar al arco de media y larga distancia, lo ha hecho Cerro, que prácticamente es como abrir el libro del fútbol y decirte, inciso 3, renglón 1, rematar al arco desde afuera. Lo ha hecho Cerro y ha aprovechado esas situaciones, lo aprovechó con el remate de Lucas Rodríguez en el primer tiempo que terminó en el fondo del arco Rochette y en esta pelota que Averro le pegó de manera sensacional. La pelota fue de abajo hacia arriba, terminó dando en el caño vertical, en el caño horizontal y metiéndose adentro del arco Rochette. Va Fagundes, va Fagundes, sigue Fagundes, la tocó al medio, tapó Deni, tapó Deni y es el gran culpable de que este partido lo gane Cerro. Bien Deni yendo abajo, cortando pelotas inquietantes, bueno, por lo menos apareció Fagundes, está jugando volcado sobre la izquierda, ahí fue, delineó línea de ataque, mandó un centro fuertísimo, viene el guardameta. Acá tiró el remate al arco de Deni, al Pereiro. ¡Gol! Gol de Nacional, Gastón, Gastón, Gastón. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Aquí apareció, creo que Treza en la montonera, otra intervención notable de Deni, pero apareció Pereiro. Remate cruzado, nada que hacer para el arquero. Pereiro pone la casa en orden para el tricolor. Cuando parecía imbatible Deni, apareció Gastón Pereiro. La pelota puesta en el área, la peinada hacia atrás, le queda Treza, que remata de zurda. Muy buena intervención del guardameta, Deni, que logra rebotar. La pelota sale adelante y por la izquierda, adentro al gol del área chica, venía llegando Pereiro con los ojos bien abiertos. Le quedó para su perfecto zurdo. Fue, como decir, una invitación sellada del gol. Remató y la hinchada de Nacional explotó. Empata Nacional, 2 a 2. Vuelve a recordar este segundo tiempo, parte de lo que fue el buen primer tiempo. Centro del sector izquierdo, el Puma Gilotti, que la peina bien y Treza muy vivo para pegarle de zurda. Una excelente atajada de Darío Denis. Después el rebote en el palo lo favorece a Pereiro, que solamente tuvo que empujarla. No lo dejó ni festejar al equipo de Cerro. 2 a 2 el empate entre Alvis Celestes y Tricolores. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.